Hoy es el día más ruidoso. Hoy de verdad, el celular. Hola a todos, bienvenidos otra vez a mi canal. Si no me conoces, yo soy Valentina Arajona y en el video de hoy vamos a hablar de 8 cosas que has hecho mal toda la vida. De entrada les voy a pedir disculpas por el ruido, pero es que hoy ha sido el día más ruidoso de esta ciudad. Bueno, del edificio. No se olviden darle un me gusta si quieren ver más videos como este y no se olviden suscribirse si todavía no lo han hecho. Empecemos con el video ya. Primer error, no hidratar la piel antes del maquillaje. Aquí por algún motivo se desconectó el micrófono, entonces yo voy a parecer como una loquita hablándoles. Pero un resumen de lo que les estaba diciendo es que es muy importante hidratar la piel antes de maquillar. No importa si tienes la piel seca, grasa, mixta, es súper importante preparar la piel antes de maquillar. Hay muchas personas que me preguntan por qué el maquillaje no se les ve fresco, por qué tienen parches secos. La gran mayoría de veces la respuesta es que no hidratan su piel. Yo utilizo esta crema de Kiehl's que es muy muy buena, pero ustedes deben escoger una que se adapte a su tipo de piel y a las necesidades que esta tenga. Me gusta ponerla con los dedos por toda la cara, eso sí, con las manos muy muy limpias. Y aquí sí me acuerdo qué dije y es que no sé por qué la gente piensa que el cuello no necesita cremita. La segunda cosa que puede que hayas hecho mal toda tu vida, utilizar la misma base todo el año. Yo soy de las personas que se enamora con una base y no la quiere soltar nunca y de pronto un día digo, ya no me gusta, no entiendo. Siempre tenemos que tener por lo menos dos tipos de base que sean de acabados distintos, de componentes distintos. Y lo que pasa es que la piel cambia a medida que pasan los días. Hay factores externos que la están afectando constantemente. Cosas como el clima, la alimentación, tu periodo y muchísimas otras cosas que pueden afectar el estado de tu piel. Por eso puede ser bueno tener diferentes tipos de base para rotar. Mi base favorita en este momento es la Born This Way de Too Faced y me gusta ponerla dando toquecitos por toda la cara. Tercer error. La tercera cosa que puedes haber estado haciendo mal toda tu vida es no sellar tu corrector. Sellar el corrector nos ayuda a que se quede más tiempo en su sitio, pero no sellar el corrector puede llevar a cosas que no se ven nada bonitas. Yo aquí ya utilicé un corrector que también es el Born This Way de Too Faced, pero no lo he sellado. Y les voy a mostrar el tipo de cosas que pueden pasar. Que puede que desde ahí no lo noten, pero sí me acerco. Aunque este corrector tiende a no agritarse mucho, puede que el corrector no sellado nos marque muchísimo las líneas de expresión y además se asiente como en las pequeñas arruguitas que tenemos. Nos pasen cosas como esta, ahí o debajo de los ojos. Por eso mi recomendación es sellar siempre el corrector. Y la forma correcta de hacerlo es asegurarse que no hay ninguna línea marcada y con una brocha o esponja o lo que tú quieras y con un polvo sellarlo dando pequeños toquecitos para no correr lo que ya pusimos debajo. Cuarto es no lavar tus brochas. No lavar tus brochas es el error más grande que puedes cometer a la hora de maquillarte. Y no solo porque se te van a mezclar los colores, sino porque es asqueroso. Si eres de las personas que no lavan las brochas o las esponjas, no quiero ni contarte la cantidad de bacterias que te puedes estar poniendo en la cara. Y cuando hablo de brochas me refiero a brochas y esponjas. Y de pronto todavía te preguntas por qué te brotas, por qué te dan alergias, por qué te salen barros. Creo que ya tienes tu respuesta. Quinto es encrespar las pestañas después de haberte puesto la pestañina, máscara, rímel o como le quieran decir. Siempre hay que hacerlo cuando las pestañas están limpias. Si utilizamos este paratico cuando las pestañas ya están con pestañina, va a ser muy posible que las pestañas te queden como en L y además aumentas la probabilidad de romperlas. Sexto, el error número 6 es súper súper común y es no saber cómo sacar producto de la pestañina. Cuando metes y sacas el aplicador de la pestañina, estás dejando que le entre aire y eso va a hacer que la pestañina se seque muchísimo más rápido. La forma correcta de hacerlo es darle vueltas al aplicador dentro del tubo y así no dejas que le entre aire y yo te aseguro que vas a tener suficiente pestañina en el aplicador. Siete. Los labiales líquidos mate de larga duración están súper de moda, pero tienen un pequeño problema. La mayoría de las fórmulas tiende a resecar muchísimo los labios. Utilizarlos está muy bien, pero fíjate que antes de hacerlo no tengas los labios resecos antes, porque el efecto que te va a dar después no es lindo. Y yo voy a aprovechar que tengo los labios un poquito resecos en este momento para mostrarles. Yo sé que son lindos y a mí también me gustan, pero es que es horrible hablar con alguien que tiene los labios todos agrietados, llenos de arrugas. Miren qué lindos se ven los labios resecos, con labial mate que reseca todavía más. Sin duda cuando tienes los labios resecos la mejor idea es utilizar un bálsamo o algo que te los hidrate y encima utilizar un brillo que los haga ver más jugosos y más sanos. Lo que me lleva al octavo error. Error número ocho. La última cosa que les voy a decir en este video, no lo traje, es utilizar demasiado brillo. Porque no solo se siente súper incómodo, sino que además pareces con los labios grasosos. Y ahora imagínate hablar con alguien así todo el tiempo. Bueno y con eso llegamos al final de este video. Muchísimas gracias por quedarse conmigo hasta acá. Espero que les haya gustado y si así fue no se olviden darle un me gusta y suscribirse para que les lleguen notificaciones de los videos nuevos. Les mando un abrazo y nos vemos en el próximo video. Gracias. 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 Gracias.